Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy José María, soy miembro de la Sociedad de San Pablo y sean bienvenidos a un nuevo video en la sección Libros y Café del Grupo Editorial San Pablo, México. Ahora que estamos próximos a vivir la cuaresma y la Semana Santa, seguramente en algún momento de tu vida te has preguntado qué cosa es la cuaresma, qué significa, qué cosa es el trío pascual, ¿por qué la Semana Santa es tan importante para nosotros los católicos? En este sentido, en Grupo Editorial San Pablo, México, hemos querido preparar especialmente para ti el libro que se titula Conocer y Vivir Mejor la Cuaresma y la Pascua. En este libro vas a poder encontrar respuesta a todas estas preguntas que te has estado haciendo. Busca esta obra a través de toda la red de librerías San Pablo, Paulinas y librerías católicas del país. También la podrás adquirir a través de la librería virtual en www.sampablo.com.mx Recuerda enviarnos un mensaje de WhatsApp al número 5526-99-5871 para que te damos tus pedidos, sean de mayoreo o de menudeo. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque en ellas podrás encontrar más recomendaciones y promociones para ti. Nos vemos hasta la siguiente recomendación. Chao, chao.